Con el fin de dar un adecuado tratamiento a las pilas y baterías que se encuentran en desuso, la Municipalidad de Las Condes ha dispuesto cuatro contenedores especiales para su recolección. De esta manera, los vecinos pueden deshacerse de estos elementos de alta toxicidad y colaborar con la protección del medio ambiente. Las pilas y baterías son retiradas y trasladadas hacia una planta en donde se les da un tratamiento para su eliminación final. En la comuna existen los siguientes puntos para el depósito de pilas. Parque Araucano, Costado Entrada Principal, Plaza Perú, Isidora Coyenechea con Augusto Leguía, Metro Escuela Militar, Subcentro, Entradas Norte y Sur Oriente.